ay 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 ahora si que si ahora si que si papu ahora si que si vamos a darle vamos a darle saludito para todas esas gente que vayan entrando por ahí los que no han entrado todavía pues se lo pierden ya tu sabes ahora si que si ahora si que si vamos a ver si es verdad nos escuchamos no nos escuchamos 1 2 1 2 3 1 2 3 probando dímelo dímelo me escucho no me escucho si me escucha deja tu like si no me escucho deja tu compartida fácil eso es fácil eso es fácil si me escucho deja tu like y si no me escucho deja tu compartida así mismo como lo estas escuchando vamos a darle mi gente ahora si que si estamos en vivo y a todo color yo 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 vamonos para la granjita bien rico mira wow demelo pape demelo pape demelo pa demelo pa demelo pa 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 demelo pa 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 demelo pa 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 demelo pa 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 vamos allá poco to 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 ahí está ahora es fuimos ahí vamos vamonos poco to canta gallo canta bien rico sigue cantando el gallo ahora es ahora si nos escuchamos bien rico no nos escuchamos dimelo chispe chispe me oye chispe me oye o no me oye todo uva todo uva todo uva si uva tengo a alguien aquí al lado papi ven acá que sé que estás ahí conmigo eso escopetero el diablo arranca para allá con la cosa esa viene el pana viene el pana viene el pana con la misma escopeta le voy a meter el pana tu vas a ver miente 3 2 1 sal por ahí uh 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 te le dije que con la misma escopeta le voy a meter el pana viste que rico a correr los lakers a brincate uh 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 aguántate por la misma escopeta que me querían matar a mi con esa te la quito y te reviento yo a ti aguántate papi vamos a darle mi gente saludito para todos los que están entrando por ahí canta gallo ahora eh te lo dije ahora si nos escuchamos fuerte y claro vamos a meterle gente ah que buenos escopetazos oíde ese yo siempre le he dicho mira esa casita que tú estás viendo ahí ahí de frente esa casita se llama la casa del gallo guerrillero así que no te metas ahí porque puede salir ya tú sabes sin pluma sin pluma puede salir así que ten cuidado que no caigas en partidas conmigo papá porque ya tú sabes vamos a darle dímelo Anderson Díaz papi muchísimas gracias dímelo saluditos para yo al pasar a los rosarios que está por ahí activo oh maria es ricura vamos ya saludito para toda esa gente que están por ahí oh espérate me falta déjame ponerle la gallinita la gallinita la gallinita la gallinita espérate la gallinita ahí está la gallinita para toda esa gente que salgan comentando salgan las gallinitas ahí abajo ya tú sabes ahora alguien me tiró los perros ah qué pasó aquí tranquilo ahora sí mira dónde está mi cámara desapareció mi cámara oíste que me desaparecieron las cámaras ahora ave maría creo que es qué rico oye pero qué le está pasando esto yo no sé qué le pasa a esto dale voy ahora para allá el chipe te lo robó no chipe ladrón eso es matar a nuestro enemigo ajá qué bonito vamos a darle mira 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 ya detrás nos quedó uno vamos no que ven hombre gente estoy verificando algo aquí bien rapidito no sé por qué estoy nerviando aqui algo, rapidito gente ya 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 te puso loco oíte bueno vamos para aqui, no paramos aqui, olvidate eso yo no soy tan impotente vamos a darle, saluditos Moisés, saluditos a francisco pa guagua dime alejandro campo papi gracias por seguir la pagina bájate aqui papi, bájate aqui que paso ya estamos acá tenemos mejor que tambien que tiene que tiene que tiene que tiene para mi no tiene nada para mi, no tiene nada para mi no tiene nada para mi ah lo se todo vámonos vámonos, vámonos de aquí, mejorita 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 mejorita, vámonos para la mejorita mi gente ya tu sabes, vamos a darle saluditos, bendiciones para toda esa gente están por ahí activos ah, aguantate ahí pam pam pam, pa na 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 pam 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 oye pero dejaron el carrito ah que bandolero son que bandolero que dejaron el carrito ya va imágenes, videos, media pam 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 pa na 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 dale bien alguien que llegue nan roi si es no a no en 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 ¡Suscríbete! tan 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 Ape, dale, dale, viera por ahí Párate, párate, párate Párate, párate, párate Párate, párate Párate, párate Párate Oye, pero ustedes están muy rápidos, de verdad Ustedes están, era Parece como si se hubieran robado o algo Hay gente, ¿dónde? Míralo ahí, papu, papu, papu Párate Ahora sí que sí Ahora sí estamos ready, estamos activos, mi gente, te vamos a darle Un chopper por aquí, adíte Aquí está Granada, 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 granada Si tienen una granadita apestosa para allá Bien cargadita, una granadita bien cargadita, dale Me pego por aquí Ahí está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¿Qué pasó? Diablo, pero qué rico luz Ñami, 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 Ñami 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 Quiero venir para acá, ayudarme a lutear Ya, cuando usted llegue no va a haber nada Vamos a darle Pobrecito, brother Pobrecito No lo dejaron levantarse de allá, oíte Ah, la bestia Ay, la bestia Yo Yo No, yo no, papu Déjate ver ¿Qué, qué? Vámonos Era hora de decir que es malo ¿Qué tú crees? Mira, se fueron Oh, llegaron, llegaron Llegaron los pollos Llegaron los pollos Llegaron los pollos De acá No te vayas tan rápido De acá Está allá abajo Se quiere escapar Llegaron allí De acá ¿Por qué tú vas tan rápido? Ave María, qué rico Hora, ñami, 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 ñami Pan, pan, pan Pan, 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 y el otro abajo El otro abajo Mételo, 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 mételo Y no se te escape viene viene del otro lado del otro lado el teleférico está esperando por mí vamos entonces, vengo ahora vengo ahora vengo ahora mira este campero, mira este campero, este campero el diablo vente bate, bate que si no te va a llegar el diablo allá arriba tan tan tan, tan na 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 ajá, por aquí no era, por aquí tampoco pan pan pan, pan na 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 tan tan tan, tan na 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 que revolucion hizo esto aquí mira, 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 un renacido allá allá al lado está cayendo un renacido al otro lado tan pan pan pan, pan na 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 Tengo que ir a la zona Sí, viene a la zona Pero es que yo vi un renacido aquí Míralo aquí ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Míralo! ¡Renació! ¡Y se monté con el carro! ¡Qué duro! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Go! 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 ¡Me quiero! Papu Me voy a morir Papu Me voy a morir Papu Me voy a morir ¡Nami! 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 Voy por ahí Me voy a morir Creo que me voy a morir Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo esto ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué ricura! ¡Nami! Tengo el poder Con uno de vida ¡Nia! 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 ¡Woohoo! ¡El maldito dron! Por aquí no hay Tengo el poder, te dije, con 12 de vida no tengo un chaleco Me pongo un chaleco, me pongo un chaleco, me pongo un chaleco Sube, 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 sube Aquí estoy Buenísima ¿Vamos? Buena, 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 buena Hasta ahí llegué Hasta ahí llegué Estaba demasiado, demasiado mucha la atención Mucha atención Mi gente los pararon allí, brother Dios, tenía todos tumbados Dímelo Meli Lenfón, saluditos, gracias por ese buen like caso Y por esa compartida Uy, Eric Parra, saluditos, Nani Rincones Que es la que hay, saluditos, espérate esa gente Están por ahí, tío Ay, ay, ay Que es rica, que es rica Aquí están, chicos Tan, 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 nananana Cuegan juntos Oh, 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 oh Buena, 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 buena Terminalo, 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 terminalo Se están dando la vuelta por el lado izquierdo, papu De espalda De espalda, de espalda De espalda, de espalda De espalda, papu Olvídate de ese Olvídate de ese Papu, de espalda Mírate, papu Ayuda, chispe ahí Ay, 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 ay ¡Ave marí, hazla bestia! Mu Awardiana ¡Ave maría! ¡A dormir! Los mandó, ya tu sabes, p'a la lona ¡A la bestia! Eso si, que goyente Los mando, ya tu sabes, p'a la lona vengo que estoy buscando algo para... ahora sí aquí lo tengo papu invisible ahí estamos uy como se pega esa aga papu papu tal leo tal leo tal leo tal leo tengo que meterle con la aga con la aga papu ahora sí ahora sí con la escopeta ay chispe métele al otro chispe chispe métele métele chispe chispe métele al otro también que se quedó looteando no sé que ese tipo va a hacer looteando pero cálgale cálgale la pistola métele papu métele chispe métele chispe ahí es hasta gallo ahí es métele chispe ambe mamá buenísima buenísima muchachos ay que ricura vamos a darle dímelos náudivas que saluditos 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 y de que forma vuelve al caso vuelve al caso para todos ave maria no no manches brother mira cuando no es una cosa es la otra sabe que en cualquier momento se me va a salir el juego en cualquier momento se me va a cerrar el juego mira mira me puso a todo el mundo de bolsitos me borró todo completo mira no sé por qué mano bueno vamos a darle otra si se cierra pues se cerró papu ya lo sabe fuimos no papu dale para atrás dale para atrás dale para atrás dale para atrás papu vamos a ver si están en tu equipo donde esta gente ahora si dale sumalo fuimos ay 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 dímelo say mirando saluditos para nanny rincones Eris porra saluditos para fernando Ocebol saluditos saluditos para toda esa gente que están por ahí activo vamos ya dímelo fuego yi 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 ¡Está activo de esta gente! ¡Tenga el fuego! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle saludito para toda esa gente! ¡Están por ahí estivo! ¡Dime los chispe! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que esto! ¡Ahora sí que se va a poner esto bueno! ¡Dímelo Nico! ¡Mirly! ¡Acá está gallo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle gente! ¡Se murió! Todavía no se han muerto pero ya desde ahora te lo digo Se han muerto. ¡Vamos a darle! ¡Dime los fuego! ¡El fuego activo por ahí! ¡Está la Nicole Emilia! ¡Bajando! ¡Ahí está! ¡Está diciendo Papu! ¡Está la Nicole Emilia, la de los labios ricos! ¡Oye! ¡Bandido! ¡Papá! ¡Ya fuimos! ¡Qué onda bro! ¡Soy de Guatemala! ¡Saludos! ¡Canta gallo! ¡Papá! 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 ¡Saluditos hasta Guatemala! ¡Che, che, che! ¡Dímelo papi! No papi, aquí la gente tiene miedo. ¿Dónde están los pro players? ¿Dónde están los pro player? ¿Dónde están los pro players de plataforma? ¿Dónde están? ¿Los pro players de plataforma? ¿Dónde están? Se me fueron. ¿Quién falta? ¡Mete, chispe! ¡Tengo miedo! ¿De qué tienes miedo? ¡Vámonos! No me gusta como se ve las manos ahí al frente ¡Dame ver nada! ¡Eh! ¡Yo te lo puedo poner acá! ¡Ah! ¡Están aquí, ¿verdad? ¡Aquí abajo! ¡Tengo un kill! ¡Robado! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Tengo el otro kill! ¡Eso! ¡Mira dónde va! ¡Mira dónde va! ¡Mira dónde va! ¡Mira dónde va! ¡Al frente, al frente! ¡Al frente, al frente, al frente, al enfrenta el otro! ¡Vámonos! ¡Ahí es! ¡Fuego! ¡Viene una motocicleta por ahí! ¡Una motocleta! ¡Viva! Yo no, yo te vacío el peine completo, oíste. Me importa la fulinga, oíste. Te vacío el peine completo. ahí viene el otro venga que aquí te... ¡chipi! ¿qué te pasó? son tres son tres, son tres la bendita granada, súbela por aquí me voy oye, este pana me dejó la motora aquí para que yo usara tú sabías eso, nos fuimos ¡yupi! sígueme, sígueme lo bueno ¡uy! viene el yakal apareció el yakal negro por ahí ¡ay, ay, ay! cuidado con el yakal vengo ahora déjame ponerme déjame ponerme una cosita ese es el que dice dame tu cosita dame tu cosita ¡uy! vámonos, vámonos ¡oh! ¡oh! ¡a la bestia! ¿qué le pasó a este? ¡fuego, dímelo! ¡oh! ¡yaa! por aquí me voy ¡sígueme lo bueno! ¿te traigo a ti uno? ahora es, ahora es vamos next por aquí ahora por aquí no ahora por aquí cambio por aquí diablo que infeliz me pusieron el carro en el medio infeliz me pusieron el carro en el medio creen que saben contraman buenisimo me pusieron el carro en el medio oye ese tipo me hizo el harakiri bien rico dimelo fuego que paso papi metale mano que paso fuego 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 fuegazo se quedo fuego fuego tu decides botalo y y y nos fuimos pues invita al rojo invita al que sea papi invita al que sea pues invita a cualquiera ahí invita a cualquiera oíste puede darle para atrás si quieres ahora aprovecha oíste puede darle para atrás si quieres invita al que sea como tú quieras como tú quieras vamos para atrás dale 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 ay vamos dale vamos dale vamos dale dímelo Gabriel Pacheco Jason le des más Miguel Ángel Cortés saludito para toda esa gente que están por ahí super activo y ya tu sabes que paso que paso para mí no 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 papu eh ayer jajajajajajajaja vamos dale vamos dale saludito que onda bro saludito 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 para toda esa gente que están por ahí elyaz 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 ahí está dimelo aaaah no si ese que te dices es rojo ay bendito dale ready que nos fuimos vámonos 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 Papu ¿Qué es rojo? ¿Por qué rojo? ¿Rojo de qué? Cuando me invitas a jugar Soy mano, pero mato 19 gallos. Ah, pues no te voy a invitar porque matas los gallos. Conmigo no te llevas. Vamos, dale. Bien, un saludo para todas esas gentes. Están por ahora ahí, super activos con la que es el gorillo. Un saludo de parte de Zepro TV como siempre. Y ya tú sabes, canta gallo. Fui bueno. Bueno, papu. ¿Al mercado? Túmbale para ahí para abajo. Túmbalo. Tienes gente. No. ¿Sí? Uh. Está bien, está rojo ahí. El rojo los mata a todos, ¿eh? Todo del lobby. Todo del lobby viene, pero no. Es más, voy a prender esto en todo ahorita, así que defiéndame. Eh, pon debajo esa porquería tú a dejarme con eso. Pero estate quieta, así no era. Mira, quieto carnal. Oye, este tipo venía a las millas el peo por ahí. ¿Qué van a echar trabajo? No. ¡Vaya! ¡Ay, me remenco! ¡Ay, me remenco! ¡Ay! Gracias por tu escudo Tranquilo, tranquilo, tranquilo No hombre, no hombre Un niño de calco Un hombre, un hombre, un hombre A ver, ríos, ríos Un poco de trazo Ahí hay más gente de ellos El payato no lo mataron No Te encontré Encontré I can smell you Wow Llegué, no te dejes No me voy a dejar No me voy a dejar Por aquí va alguien corriendo Vi como que hay alguien corriendo por aquí Lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo Lo vuelo Acá lo tengo, aquí lo tengo Es para allá Ajá, desde la torre A mí, pero cuántos hay aquí Aquí están abajo Chister, ahí Están ahí, ahí adentro Vuelo a alguien por aquí Vuelo a alguien por aquí Ahí adentro está Adentro está, papo Este es el día uno ¡Ay! Vuelo, 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 vuelo Vuelo, 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 vuelo Vuelo, vuelo, vuelo Huele, huele, huele Huele Huele, 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 huele Lo huele, lo huele Huele Huele, 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 huele Huele a alguien por aquí Huele a alguien Oye, míralo aquí Ave María, qué ricura Necesito balas pesadas, papi No me las lleves, no me las lleves Que necesito balas pesadas No tengo balas Ay, ay, ay Vámonos Huele, 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 huele Huele, huele 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 Huele, huele Huele, huele Yo estaba hueliendo a alguien, te lo dije Oye El audio está bogeado o no sé qué Valdrán tres minutos al chopper Hora El audio está bogeado oíste Tres minutos al chopper Vámonos en el carro Vámonos en el carro Vámonos, vámonos Tenemos una moto de abajo Ay, ay, ay Contra, tiene que ser una moto No puede ser un carro para cuatro No puede ser un carro para cuatro Vente rojo Pero que le pasó a rojo Ponte el cinturón Que no quiero que te sacas con la mierda O la dole ese por ahí Dímelo Carla Canta gallo Ay Muerte Te pusiste el cinturón Te pusiste el cinturón Ay, ay, ay Ahí es, ahí es Ahí está como brincamos Vamos, hombre Vamos pa'lante Vamos a ver, vamos a ver Saludito para toda esa gente Están por ahí, canta gallo Aquí está, aquí está Bien Ahí, imagínate Ahí está Ya lo, ustedes lutean bien rápido ¿Oíste? De este lado viene, gente Una de hecho es de caja Ahí está el rojo Creo que el rojo la agarró No, mamá, pula, ¿qué lees? ¡No, mamá! ¿Qué es el carro? No, 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 no A la bestia, oye Mira, ahí hay una 47 aquí, oíste Ven acá, ven acá Oh, espérate Ven acá, ven acá, ven acá Aquí hay una 47 En las cajas de ahí En las cajas de ahí Ustedes en esas dos cajas ahí Y aquí hay una caja Cuidado, cuidado Tienen más gente ahí Uy, el salami El salami ¡SALAMI! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya estamos Tienen la zona Eso es reflejo de gato Ya tú sabes, papi Ahora sí que digo yo que Estamos como gato, era ¡Ay! ¡Bueno, gallitos! Dímelo, tíares Este es funny Saluditos, saluditos, saluditos Gracias, gracias por estar por ahí Tíares ahí Dímelo Ok, tenemos gente acá ¡Eh, eh, eh! ¡Behind! ¡En el behind! Cuidado, cuidado Que te arrastramos Aquí, ahora sí Ok, lo veo Nada de frente a nosotros ¡Ajá! ¡Me. 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 ¡Me.! 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 ¡Me! ¡Me.! ¡Me. 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 ¡Me.! 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 !m! ¡Me. ¡Me.! 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 ¡Me! ¡Me.! ¡Me.! ¡Me! ¡Me.! ¡Me! ¡Me! ¡Me. ¡Me.! ¡Me. ¡Me.! ¡Me! ¡Me! ¡Me.! ¡Me.! ¡Me! ¡Me! ¡Me.! ¡Me! 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 ¡Me. ¡Me! 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 ¡ no quieren tirar, tiren ahora que paso la zona vamonos ah aqui viene ese es el que falta, metelo metelo tiraron racimo, racimo, cuidado con racimo el carro ojito vamonos, vamonos, vamonos la zona papu, la zona busca al muchacho, busca al muchacho sacalo, sacalo, sacalo de aqui sacalo de aqui vieron un helicóptero tambien saliendo uy, el yakal esta por ahi activo tambien, parate oye, cuidado con el carro que nos buquea cuidado con el yakal oite cuidado con el yakal papi, que nos van a reventar con el yakal parate, 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 parate parate, 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 papu, parate vamos a pillar a esta gente ahora vamos a pillar a esta gente, vamos a pillar a esta gente, vamos a pillar a esta gente aqui donde se paró el carrito ese se quedo por ahi arriba no, se quedo por ahi arriba ah? si donde? no los escucho digalo, se fueron para el otro lado, tan rapido volaron para alla se fueron para el PRI, jajaja, lamentable no papi, esa gente no vinieron para acá había un carro detrás de nosotros ese carro se paró ese carro se paró y se metió allí en el quejado anyway vamos para la zona, vamos para la zona tranquilo papu, tranquilo yo llevo las tuyas yo llevo las tuyas, no te preocupes este, busquen carro o algo para moverse porque la zona viene bien chevroide dímelo, Ana Patricia de los Santos como estamos, Carta Gallo saluditos para toda esa gente que están por ahi reventando ese botón de like vamos allá saludos hasta de Yucatán dímelo Mario Castro que es la que hay papi eh? no no calde pero seguro dímelo Francisco te vayas tan rapido ven acá vamos a ser amigos callen, dale, 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 dale tenemos caja al frente gente tenemos caja al frente al otro lado de la calle pero yo creo que alguien la ha cogido oíste tienen que tener cuidado dímelo Ernesto Valladares gracias por esa 50 buenas papu, buenas de Ernesto Valladares lo cogiste blandito fue jajajajaja lo cogiste blandito papu A pretty much se ponen ve... ¡a la mier... fue el tracito ese otra vez! No... tírate, tírate tírate para que tú veas que te voy a meter con lo tuyo ¿viene otro carro? 15 Sáquense, sáquense de ahí gente, sáquense de ahí, busquen la montaña, busquen la montaña, busquen la montaña, si no les van a caer entre los carros se van a volver locos. Sáquense de allá abajo, sáquense de allá abajo. Yes, 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 yes. Dímelo, Carla Ramírez, gracias por esas 200 estrellotas. Canta Gallo. No, se me frizó el juego, mira. Oh no, se frizó, se frizó, se frizó, se frizó. No, brother, no. Yo se lo dije desde ahorita que se me iba a frizar el juego cuando vi los esquincitos de bocitos. No, brother, no puede ser. Yo se lo dije desde ahorita que me habían salido los bocitos, hermano. No. Gracias, Ernesto, por esas 50. Gracias, gracias, Carla Ramírez. Activaron la fiesta de estrella y yo se me tranca el bendito emulador, hermano. Vamos a darle. Canta Gallo. Vamos a ver qué tan rápido esto puede entrar. Yo sé que me va a salir el freaking loading esto. Bien brutal. Mano, no puede ser, no puede ser. Dímelo. Saludos a mi papá, Ricardo, que te está mirando. Saluditos, Ricardo. Saluditos para Ricky Sánchez. Saluditos, saluditos, papi. ¿Cómo estamos? Bendiciones. Vamos a ver si no me dice que tengo que descargar los regulos de archivos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya lo sigue. Mira. Tengo un mosquito dándome vueltas. Venga acá. No. Estoy descargando archivos. 234. Por lo menos, no dice que me está descargando 4.000 y nada. ¡Viene, no le quite! ¡Ay! Por poquito, por poquito. Mano, que avance a cargarle eso. ¡Qué buenos escopetazos! Sí, le saqué un par de clips, papi. Le saqué un par de clips a eso. Cada vez que ustedes ven que sale un replay aquí a la parte de arriba de mí, básicamente eso es un clip que yo hago automáticamente. O sea, no automático, lo hago yo con el botón. Le doy aquí un botoncito y me abre el clip. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Mano, se me frisa el bendito juego aquí a lo último. Vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Reconectar? ¿Reconectamos? ¿Qué pasó? ¿La ganaron o no la ganaron? Yo. Los mataron. Los mataron, pero... Hombre, no. No. No, manche, ¿en serio? Sí, yo no estoy en el cuadro. No, hombre, no. A mí se me cerró. Sí, dale. A mí se me cerró el juego. Dale, dale, dale. Yo me voy así mismo. Yo te voy a ponerme a descargar todo esto y yo no voy a descargar mapas ni nada de eso ahora. Mano, ¿tú ves? Eso es lo malo, brother. Saluditos. Recuerden que a toda esa gente que todavía no están siguiendo la página. El botoncito está allá, la otra esquina, allá, la parte de abajo, la parte de abajo, la parte de abajo, allá. Al otro ladito, allá, la otra esquina. Es decir, era... Aquí, aquí, ahí. Ahí debajito está. Así que aprovecha. Dale a ese botoncito y a seguir la página, mi gente. Vamos a meterle. El último fue Nazael Pérez, el último seguidor por ahí. Así que ya tú sabes. Vamos a meterle, gente. Saluditos, saluditos para todos los que están entrando por ahí. Todo el mundo está con skins flaquitos y mira. Y yo ando con un skin que tiene un yespa. Y soy ninja. ¿Qué ustedes creen? El que me ve dice, oye. G Pro está hackeado. Mira, mira, mira. Checate G Pro como. Papi, este es el skin. Mira el skin, mira el skin, mira el skin. Mira el skin, mira el skin. Mira el skin, mira el skin. ¿Vieron cómo está el skin? El skin. Con un yespa. Ah. Ah. El que lo ve, diablo. Pero es ninja. Un yespa con ninja. Hay que reportarlo. Porque son así. Y no es que saben que el skin lleva un ninja. Lleva un yespa. Bien. Vamos a darle saluditos, saluditos para toda esa gente. Están por ahí activos. Ya tú sabes. Canta gallo. Recuerden de reventar ese botón de like. Ya tú sabes. Fúbelo. 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 Dímelo Brian, Brian. Saludito. Bueno. Buena. Buena partida esa mano. Vamos. Vamos para la revancha. ¿Qué? Revancha. Lo que quiero es una partida así como esa que estaba ahora. Bien rica. Bien potente. Vamos a darle. Viene una escuadra al lado derecho de nosotros. Y yo voy para mi casa. Mira, 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 mira. A la bestia si no puedo lutear. ¿Qué diablo le pasa a esto que no puedo lutear? Mira. A ver. Decirla. Let's go for the win boys. Let's go for the win boy. Dímelo. Let's go for the win boy. Saludito para Marta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludito, saludito. Saludito. Muchísimas gracias por esas 300 estrellotas. Let's go for the win boy. Vamos. Nosotros caemos. Cayeron ellos. Sí. En la casa de dos planos. Gracias, 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 gracias. Ya en la casa de Cristal. ¿Quién es sniper? ¿Quién es sniper? Va por arriba, va por arriba. Vamos. No puedo, mira. Tengo los controles bien volados. No puedo cambiar de armas. Los gráficos se fueron. Tengo que descargarlos. Voy a tener que descargar por lo menos el primer paquete porque no me dejan hacer nada. No, no, no. Voy a poder jugar así más. Lo único que puedo es disparar. No. Cuidado Papu, te está subiendo. Papu, Papu te está subiendo. Vamos. Déjeme, déjeme bajar los paquetes de mapas. No me dejan moverme. No me dejan hacer nada esta mierda. ¡Qué frío, mamá! Es hombre papu, es hombre. No te tires. Oye, ya me voy papu. Voy a dormir. ¿Cómo que te vas? Espera el café papu. Tengo que despertarme las 3. No quiero. Nos vemos, nos vemos. Dale papu, gracias de verdad. Se te agradece un montón. Dale papu. Dale papu. este chip me da un break ese fue tan bien eh denme un break gente este miércoles cuando sale esto de verdad que no me me borra todo completo me borra todo completo el sistema esto es lo último siempre viene lo mismo lo mismo lo mismo de verdad me borra todo completo el mapa me borra todo completo de verdad no sé por qué todavía me está haciendo eso bueno como siempre digo eh vamos a descargarlo borra descargamos esto descargamos las armas los mapas pues no voy a descargar nada ¿sabes qué? empieza a descargar todo vamos a estar tranquilo mientras iniciar bueno vamos a hacerlo vamos a descargar ya descargue todo ahorita vamos bueno pues vamos vamos a buscar un clipcito bien rapidito no vamos a darle vamos a darle déjame ver tengo par de partiditas por aquí vamos a ver tengo una los clips o los quieres ver los clips vamos a ver los clips entonces ok déjame ver como tenemos que movernos de pantalla ¿verdad? tenemos que movernos de pantalla pero al movernos de pantalla tengo que llevarme la cámara porque ahorita tuve problemas con la camarita me copio en la cámara vámonos vámonos para allá vamos así que está entonces 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 ahora esta es la banda ya mía de los obesos no quiero no quiero mostrar eso quiero mostrar la otra opa será esta no esta tampoco es es esta ahí está ok entonces esto es eso me da el problema eso me da el problema vamos a buscar por aquí el pantallón de los clips el pantallón de los clips es lo que todo descarga es que viene rapidito saludito para toda esa gente que están por radio activo y tengo par de clips bien chévere vamos a ver oh no si esto esto es solo es solo es solo se acuerdan el escopetazo de ahorita ¿se acuerdan el escopetazo de ahorita? vamos a ver no se escucha la verdad no lo escucho yo creo que es lo único que es lo que ustedes no lo escuchan lo escuchan o no 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 la cámara viene entonces vamos a ver si lo escuchan pero yo no lo escucho y como yo no lo escucho vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos allá ahí está el escopetazo ahorita gente oye esa HS está endemoniada esa HS ese está endemoniada gente bueno yo me quedé ¿quién queda? ¿quién queda? ¿quién queda? yo me quedé loco esa fue la partida esa que realmente está está bruta bueno aquí hay otro ¿cuál es? espera que venga estoy ready estoy haciendo como el torito cuando van a acochar el toro ven acá un harakiri un harakiri adiós a dormir un harakiri te digo que es todo el sistema es un harakiri va a vacilar un harakiri deja ver que nos hay o sea no le salió su jugada pobre es que me sigue tirando me rompió me murió GG ay canta gallo vamos a dar play 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 ay que fue no le salió su jugada pobrecito el cuatruple el cuatruple el cuatruple mira el cuatruple se rompió me rompió bajaron como un pobre como unos pobrecitos angelitos del cielo oíste un cuatruple ahí qué le pasó no sé hay un par de partiditas por ahí bien ricos oh chiquete esto chiquete esto chiquete esto chiquete eso oh what houdini me dicen metí la motora ahí adentro eso fue lo eso es de las cosas más extrañas que me han pasado aquí chiquete eso de las cosas más extrañas que me han pasado aquí vieron por donde yo brinque verdad saco mi cámara oh y como llegué yo atrás yo donde estoy ah chiquete ah ah esperate que es esto no esta no vamos a ver esto no tiene que ver nada de esto se puede ver vamos a ver ahí lo tienen y ya se ha activado el prohibido a donde vamos mira mira pero hay un helicóptero el helicóptero en la plataforma se está moviendo ahí le van la granada la granada papá un poco de las cositas que me han salido ahora, ahora, espera uy, blacado blacado gente, esto es de blacado de blacado oh, oh, oh ay, es el de la escupa primera que se aguante ay, y este jugando MJ jugando MJ contacto enemigo enemigo que tu crees y le metemos a este otro que está aquí me quedé sin bala parate ahora sí y ahí estamos eso fue todo mi amigo y a este y a este le metemos la pistola algo bien rico pasó ahí que fue castigado que te pasó algo bien rico pero que no salió bien y porque agarramos ese drone antes de que lo quiten porque vamos a quedar sin el arma y qué pistola me voy a llevar mandalo de uno el yacal yo guiando el yacal ya tu sabes lo guiamos desde el piso eso fue lo que pasó dime ay la yaki haciendo estragos la destripadora mira el invisible no lo veo te lo estoy diciendo que es la destripadora aguantate vamos a darle la destripadora yo no tengo confianza ninguna no se si era por la clase ay 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 un poquito mas o menos pero no le no le sentía no le sentía como te digo confianza la destripadora papá canta gallo no se porque cogí otra tija ahi hay una hay unos fusiles ahi yo creo hubo uno que pudo sacar un fusil vamos a ver espera cuando estaba por el cubit suban, 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 suban que vienen por ahi suban helicotro toma ay se patidio canta ahi estaba la tóxica reventando chopper chala que rico una rica se murió digo yo tengo una galeria aqui de clips gente que ustedes no tienen se murió yo les digo una cosa brutal mira esto que paso vamos a ver no quiero lo oyendo pero que raposa neve que raposa neve otro guau que tu crees hey viste este tipo como apareció al lado mio apareció aqui tu viste este tipo como apareció me saca por el techo que me caiga del techo o me caiga de donde este ha trepado y ya ya de arriba pegado me saca por el techo eso bien sacado son mudo como va a ser Diego bais buenisima partidota con 24 gu... esto hey eh 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 no, 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 no esto no se si tienen música esperate esto no se si tienen música 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 no es que o el duro que hay algo de esto me acuerdo, el 2, ya mismo vieron uno en carro, ah no, ese es el tercero que se ticó, ahí está, el otro ya lo había matado antes, adiós, se les restauró el sistema, se acuerdan cuando estaba la tormenta de nieve este fue con la tormenta de arena, este fue con la tormenta de arena, ese es el que están locos, se murieron todos los locos el tipo tirando la rendón, yo le estoy disparando y nunca le pego un tiro es el Yerin, Yerin, está diciendo dímelo Ronald dos muertos se fue uno se murió JC ya hablo papi, yo no sé ahora cual es es que tipo de donde apareció viene carro, viene carro mira, el hirakiri el hirakiri se ha partido el trueno le hicieron el hirakiri ahora va a ser le cayó la lluvia encima te cae, te cae así no se rochea si me cayó a mi de espalda ay, la tanqueta aguántate papi así se reviertan las tanquetas ¿tu viste? ¿tu viste eso? vamos a tirarla otra vez cuando tú quieras reventar una tanqueta espera, tú vas con la granada ya en la mano le pones el carro de frente le pegan los tiquis y le jalan con niña y ya tú sabes se va a la tanqueta a justo así es sencillo mire lo tengo en espalda lo tengo en espalda gente lo tengo en espalda muerto otro no queda uno aquí muerto vamos allá, canta gallo muy buenísimo mi gente muy buenísimo harakiri ahí está el harakiri otra vez ah ratatatatatatapipumpa uh aguantate papi aguantate él me tiró él me tiró el escudo y yo le mandé el invisible el invisible se fue por ahí se hizo se hizo ay porque eres tan campero ¿qué tú crees? mi perro ay escopitazo aguantate dale champion ya tú sabes ya tú sabes dale el champion que estás ahí también oíte te cayó un ninja te cayó un ninja papi te cayó un ninja ahora sí haz como que te vas coge la tirolina y te vuelves y te vas o quedate jugando en tirolina uno de dos qué pasó ave maría y mira se escondió a los que no sabían ese truquito oíte ay papi esos se van a morir oíte adiós con el corazón con el caballo se inventaron el chopper oíte lo hicieron ya muerto buena buena uuuuuh eso sí que se vio cabrón mandaron la granada y el encontró la derrita encima veíte en la caja que dura se vio esa el aeropuco es coming venimos a un helicóptero seguimos por aquí vamos a ver aquí está el barquini ahí está el barquini dónde está el barquini aquí está el barquini el de sniper de los bravos es el john wiki papi le metió un escopo era eso tuviste eso ya tú sabes te va a activar el camaleón es el booty ¿dónde está ese tipo? va a tener que volar otra vez ahora ahí ya qué diablos pasó se desapareció buenísima partidota con 24 tranquilazos que no vi llegamos plataforma ¡cajemos! ¡que es la que hay aquí! ¡de acá! ¡uh! ¡aguártate papi! ¡cuártate papi! ¡cuártate! 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 ¡cuidado! ¡corriendo la torreta! ¡corriendo la torreta! ¿vienen tres en el carro? no si no no si no no movemos la zona nos matan ¡uy! ¡tripleta! ¡a dormir paleta mi gente! ¡tripleta! ¡ay maria! ¡es ricura! ¡me tiene la tripleta! ¡ay ay ay! vamos para la cajita y vamos a ver que se lleva me agarra un franco y me va a deletear tranquilo aquí no hay nadie en el agua ok ahora si lo vi ¡sí! ¡ahí está! ¡de uno oíste! ¡de uno papi! ¡esá fue de uno con el Ray-T! ¡el Ray-T de uno! ¡tírale papi! ¡tírale! ¡y pro! ¡tírale! es que le estaba tirando al que no era papi ¡tranquilo! ¡tú! ¡tú! ¡doblazo! ay 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 pero qué es esto esto si es una colección grande una super coleccionisimo ¡qué grampa! el grampa estaba aquí oíste buenísimo ¿qué es eso? me fue a buscar dice me fue a buscar que me fue a buscar dice oíste aguantate pero ahí que me iba a buscar ¿qué tú crees? búscame 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 que no se está perdido nada vámonos de aquí va a buscar posesión una super ultra mega colección ya tú sabes vaya a pensar ¿qué? ¿qué fue eso? ¡el tanque te cae así! ¡me cae! ¡a la bestia! ¡a la Llerín! ¿dónde están metidos? tengo que sacar a Llerín ahí la salvación de Llerín la salvación de Llerín sí tío te conviene volver quieto ahí estamos con el Pepe Twitch uuuh uuuh escupitazo uuuh escupitazo uuuh escupitazo uuuh escupitazo ay falta uno allá y se acabaron GG ay 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 vamos por aquí que más me dicen si por este ah por este chupitazo 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 otra cuadra uuuh 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 el vehículo se lo llevó a dos Javibe durísimo vamos vamos con el chupitazo vamos con el chupitazo uuuh uuuh ay rosa melano ay ay esta puchala puchala esta esto esto fue cuando me puse a agregar esa cosa loca aguanta otra vez mira este ay ay aguantate papi tu también estoy diciendo que lo que tenía esa cosa esa de B15 esta uno creo yo una B15 mítica y más aguantate ahí este abusador para eso siguen a la gente para dormir ave maria si hubieran quedado por allá no tienen que venir para acá hacer nada acá no se les perdió nada siga buscando gente que deseo que se busque no 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 aprovecha aprovecha que se quedaron los otros porque desde el primer ahí está ahí está oh oh me falta falta uno te doy gracias a Dios me parece que estuve conmigo nada el chupitazo y aquí lo que pasa con tu body ah hombre no papi pero detrás de la cajita no detrás de la cajita no se campea que tu crees si vamos a ver por aquí uy esos son muchos esos son muchos esos son jipi hay poquitos hay poquitos vente 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 donde esta papi esos son muchos esos son los jipi ay 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 que tal que tal ay ay un bocito como siempre ay 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 ponde va Y ese tipo, ponde va, irá para el stand Ah no, cogí la cajita Uy, ay, que le pago Aguantate, ponde va Lo mandé, ya tú sabes, al otro lado del mapa, gente Lo mandé al otro lado del mapa, vete A ver, y a rayos Estos sí que eran, estos sí, estos sí son momentos viejos Mira, 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 mira Toma, a ver, marina Uy, que lindo, que lindo, que lindo Uy, uy, uy Uy La airdrop está llegando La airdrop está llegando Venezuela La troleada de madroides Me llevo uno, está en la esquina, está en la esquina Está en la esquina, está en la esquina, está cambiando Ahí está, a ver qué Aguantate, papi Sí Ay, 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 te tengo miedo Te tengo miedo Te tengo miedo Aguantate ahí Te tengo miedo No, no. Vamos a ir por aquí. que es la que hay, que es un yo ay ristura mira, mira, mira eso maravilla, maravilla, maravilla viste, viste de 3 de 3 toma, toma toma de 3 le deje una placa por eso esto no puede esto no puede que tengo algo bien rico para ellos dale, de laito, dale suave, poco tu, fracata vamos a darle eh eh eh, tira el flare, tira el flare que tirarás el flare tira el flare tiraleee ahhh 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 de aquí era este joffi, quien era joffi miren esto, miren esto uno ahí, otro aquí mira esto, mira esto mira que locura estaban todos campeando aquí dentro mira le dicen campero tipo dijo una mala palabra guardarte ahhh 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 Toma, aguantate, toma, aguantate, toma, aguantate, toma, aguantate, toma, aguantese ahí, los dos, aguantese, ah, viste, yo creo que ayer, por estufido, ah, por estufido, y ya tú sabes, Buenísima, buenísima, el otro, el otro, el otro, ay, buenísima, el chupapi, aguantate, mira, Mira, no, para el carajo, eh, de aquí murió un zangano, no, no, me voy de aquí, oíste, Esa es una de las mejores esquinas que he visto, ah, lo único que es blanca, mami, Buenísima, madre, ¡Vuelate! Eso era para cuando las trampas estaban de rayito, oíste, por lo tanto, tomé un telón, Ahí ya le estaba cogiendo un poquito más de vacío, no, no, ¿Qué pasó? Atrás, 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 ¿Qué pasó? ¿Tú, tío? Rocha, rocha, nos están paliendo entre ellos. Brulay, brulay, brulay. No, no, sí. He quedado uno. No lo escuchaba, no lo escuchaba. Por ese mismo lado, por ese mismo lado. Buenísima, buenísima, buenísima. Vives. ¡Tuyo, tío, tuyo! ¡Tuyo, buenísima! ¡Carta gallo! ¡Vuera, bueno, buen! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! Vamos a ver qué falta. Eh... No, ya, que... No, ya que... No, ya que... No, ya que... No, ya que... este mismo puerto aguantate papi aguanta un par de videitos que hay por aquí hola un par de videos locos que hay mi gente ya estamos casi ready ya estamos ready gente estoy terminando de descargar los mapitos y ya no vamos ya tenemos falta uuuu de maria canta gallo vamos dale vamos a darle saludito condiciones para toda esa gente que esta un porra ahí y en un chopper para acá oíte metele 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 mala mía discúlpame disculpame oye hoy no es mi día papi hoy no es mi día hoy no es mi día hoy no es mi día esto de verdad esto se puso bien pero que bien loco gente bien loco por eso te lo digo todo se puso bien loco bien loco hoy como que no es mi día pero estamos activos gente vamos a darle un diciero para toda esa gente que esta por ahí super activo y activo bueno vamos 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 y se supone que me vea todo digo dos cámaras ahora eeeeh y entonces vamos vamos a arreglar esto muy rápido gente vamos a arreglar esto muy rápido gente vamos a arreglar esto muy rápido eeeh 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 ok y se supone que si le doy aquí en este lado ok ya no no se oye no es mute ahora si se escucha ok REBI ahora si estamos reviviendo ahora si hay 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 tu ves como son las cosas gente bueno que problema el de hoy verdad que muchos problemas hemos tenido hoy de verdad mira el directo se ha ido a la nada me sale el rol y todo me sale una ropa es sencillo sencillo si no hacen nada de veras que hacía tiempo pero no me hacía nada pero ya tu sabes tu sabes esos son los ojitos los ojitos los ojitos malos mira motera esos son los ojitos tu sabes a lo que me refiero con los ojitos los ojitos malos los ojitos de las personas que tu sabes que vienen por allá pero entonces para que estén por ahí saluditos bendiciones de parte de ese pro te bella tu sabes ojitos vete vete aguantate te pusiste a tritela canta gallo vamos a darle que es la que hay con ellos saluditos bendiciones para toda esa gente que están por ahí Nicolás saluditos vamos ya nos fuimos ahora si nos vamos nos vamos nos vamos vámonos para donde vamos pero háblame papi papi yo tengo una clase de escuadra aquí de 8 personas todo el mundo me está hablando vámonos que tu crees engañando al enemigo se llama eso vamos a darle vamos a darle bendiciones para toda esa gente que están por ahí tipo que es la que hay con ellos tu mira vamos para al mercadito para el mercadito oscuro para el mercadito oscuro ay el mercadito oscuro oscuro, oscuro, oscuro ahora me caí oscuro un M4 bien rico atrévete a venir para acá que te voy a meter en un clas de tiro con esta M4ROMG te voy a desinstalar el juego, oíste ahora sí, ahora sí, dímelo Ana Patricia saludito dímelo gracias por esos 273 días siguiendo la página Ana espérate te tiré la mallita le tiré la mallita a la mía a la mía por la mallita para que no te muevas mucho dímelo Ana, dímelo Ana, dímelo ¿cómo estamos? bendiciones mi amorcito oye mala mía que te contesté el mensaje bien tarde pero es que ese ese yo con los últimamente no estoy ni chequeando las cuentas así hasta que no estoy en el trabajo y como tenía esta semana bien bien, tuve libre un par de días pues de veras que no chequeé nada y vi el mensaje ahorita y ahorita entonces fue que él te lo viene a contestar vengasen para acá no tienen que irse tan lejos para allá mira, mira, mira y es donde dieron la vuelta solamente a ver si voy a estar aquí ¿tú te crees que tengo un helicóptero también? vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle saludito bendiciones para toda esa gente están por ahí, ¿no? Francisco Martín Valenzuela, saludito el problema papi lo importante es que la leíte, gracias gracias, gracias, gracias hay un montón canta gallo mira, ahí viene el chopper ahí viene el chopper otra vez para acá ahí viene el chopper para acá ahí viene el chopper para acá tu sabes que tan pronto yo los leo tan pronto yo los leo, yo los contesto eso sí yo siempre contesto los mensajes que me envíen entiendo me voy a llevar este M4 hasta que pueda sacar una una Houdini aquí viene la Houdini la Houdini el no tiene chapas ninguna ok el no tiene chapitas ninguna porque el tipo lo dejó ahí tirado el no tiene chapas ninguna dímelo José Jiménez saludos ¿cómo estás? el tipo lo dejó ahí tirado el no tiene chapas ninguna el no tiene patitas ninguna no tiene patitas ninguna claro, tú tenías más miras como si fuera un pez Si fueras a tener 50 pistolas ahí, el tipo tenía como 4 milas de puntos rojos. Ese tipo se creía que podía llevarse este. Ay, ay, ¿qué es esto? Uno, dos, tres. Ah, la bestia, ¿pero qué es esto? Ah, la bestia. Ah, la bestia. No, fue el mío, fue el mío, papi. Fue el mío. ¡Olé! ¡Olé! ¡Suscríbete! 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 1v1, no eres nada hermano ¡Hasta luego! ¡Pu**! ¿Qué querían rochar? Rochar uno a uno para que los voy a reventar a todos ¿Ah? ¿No querían rochar? ¡Que rochen ahora! ¡Que rochen! ¡Dime a la ollaarín, papi! ¿Qué es la que da el saludo? ¡Dale, dale! Seguro que sí, papi ¿Qué? ¡Verdadero! ¡Si ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Saluditos! ¡Saluditos para toda esa gente! ¡Están por allá, tío! Mano, traté dos veces de plaquearme con la placa azul y en ninguna de las dos veces pude plaquearme. ¡Chévere! ¡Dos veces con la placa azul y en ninguna de las dos! ¡Buenísimo! ¡Dímelo, Gero! ¿Qué es la que hay? ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Saluditos para toda esa gente! ¡Están por allá, tío! ¡Qué es la que hay, papá! ¡Fricky! ¡O sea, ya tú sabes! ¡Ah! Me iba a botarle la moto otra vez, pero ya tú sabes. Tú sabes qué es lo que pasa. Bueno, vamos a buscar un skin de esos por ahí que todavía no haya usado yo por ahí, que tengo dos o tres. Este no lo había usado, este lo saqué. Gente, ese skin lo saqué yo con una de las plaquitas esas de oro. Con eso, con una solamente, saqué ese skin. Y déjame ver si sale. Déjame ver qué otro skin tengo por ahí. Uno por ahí que no haya usado. No, los Gows yo los he usado todos. Esto sí, esto sí. Hay uno que yo no he usado, pero no me acuerdo cuál es. No me acuerdo cuál es. No me acuerdo. Es un AD. Bueno, sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Sí, yo saqué uno los otros días. Déjame ver, déjame ver. Este, este, este. Miren este tipo, mira a Edel. Mira a Edel, ¿verdad? Y mira el skin que me dan. Vamos a ponerle. Aquí está. Vámonos con Edel. Usado el Gungo. Después le metemos un Gocito. Vamos a ver. Bueno, vamos a darle, vamos a ver. Saludito para toda esa gente que está por ahí. Y super activo, canta Gallo, que es la que hay. Saludito para que esa gente que está por ahí. Ah. Cuéntamelo. Dímelo, dime el papel. ¿Cómo estamos? Tú sabes que yo voy a tratar de un bebé. Se vea completo, la pantalla completa. Vamos a ver si lo puedo. No creo que lo puedo. Completa porque. Esto, sí, 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 sí. Déjame ver cómo se llama. Se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre. Se me olvidó. Se me olvidó. Sí. No puedo, no puedo. Qué buen estudio, Edel. Ya, dudito. Qué duro. Vamos a ver, vamos a ver. No sé dónde está. Ah, es que no sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se puede. Gracias, gracias a toda esa gente que están dejando subirla al caso. Por ahí, super activo. ¿Qué es la que hay con ellos? Dímelo, David. Saludito, saludito a toda esa gente que está por ahí. ¿Dónde está? Ahí estamos. We go, we go, we go, we go, we go. Ya, ya. ¿Vale? ¿Vale? Ahora sí. Pro Colombia, pro. Nos fuimos. Saludito, bendiciones para toda esa gente que está por ahí. Dímelo, ¿yero, papi? ¿Qué es la que hay? ¿Vamos a meterlo o no? ¿Vamos a meterlo? Mira, no caí. ¡Papi María! Pues vamos completos hasta el otro lado. Hasta atrás completo. Sí, porque cayó gente. Mira, mira, suba, 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 suba. ¿Qué es la que pasa, bro? ¡Dímelo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Qué diablo! Deja de plaquearme, a ver si me da hambre de plaquearme. Mi brother de plaquearme me dio armonía. Mi brother de plaquearme, mi brother. Nos fuimos. Vamos para la próxima. Sí, es esto. Una puente, otra quita. Fuimos. Oye, no me dejan usarle este skin, ¿oíste? No, yo creo que este skin como que no me, no, 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 no me trae buenas, buenas circunstancias, ¿oíste? Demasiado colorido. ¡Ay, ay, ay! ¡Dímelo, Héctor! ¡Y el Villa Nueva, saludito! ¿Cómo estamos, cómo estamos? Primera sangre, ¿ah? Ya tú sabes, parte D. Parte D, papi. Eso no tiene nada de malo. Y cuando tú le das primera sangre a cualquiera. ¿Qué tú crees? ¿Tiene algo de malo? Nah. A mí no me molesta. A mí no me molesta, de verdad. Si me molestara, si me molestara perder o que me mataran, debemos jugar a esto. De verdad, si a mí no me molesta, no voy a jugar a esto. A mí no me molesta. ¿Tú sabes por qué? Esto lo hago. Esto lo hago. Para divertirme. Para divertirme. Esto lo hago. Para divertirme. Para divertirme. Para divertirme. Como ya mismo me voy. Me voy a llevar un parámetro. Para divertirme. Vete. Exacto. Para divertirme, papi. Para divertirme en la que hay. Oye, pero dame la copita de esta caja. Vete. Para divertirme. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De verdad que no tengo idea, mi hermano, aún no tengo idea. Ya lo voy súper tarde, ya es que tirarme para allá va a ser morirme de uno, yo no me voy a tirar. Un saludo, papi, ¿cómo estás? No sé por qué, pero me siento que estoy volando con este skin. Se siente bien diferente. Se siente bien diferente. De verdad que me siento más rápido con él. ¿Serán mentiras? ¿O será verdad? ¿Dónde está la pistola? No hay un bus de fusil por aquí. Eso es quien es difícil de matar. O sea, me ha tocado gente así y es difícil de ver. Y yo estaba mirando para arriba y cuando miré para abajo estaba muerto. Yo estaba mirando para arriba y cuando miré para abajo estaba muerto. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Yo en ningún momento la escuché, ya tú sabes. Un pequeño ninja con otro ninja y de verdad nos lo dejaron en el sitio. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Cuatro. 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 anda activo el ultrason, ya tu sabes, no se ni como, no se ni como, pero ahí vamos y 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 ya tengo las balas completas ya estoy full, en dos casitas que he looteado ya estoy full de balas, que tu crees y 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 yo había escuchado el tiroteo para acá abajo pero no sé dónde están ahora y 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 dos helicópteros y 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 la bestia y 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 la lechuguita saludo a mi el amor siempre empieza así peleando el amor siempre empieza así peleando como siempre super activo ya tú sabes ay así empieza el amor tú viste no me voy mi amor me voy bye bye nos vemos bye bye no me voy me voy me voy me voy me voy ya me voy ya adiós bye bye pero que no me disparen mata el bocito ese entonces la mejora la mejora la mejora aquí la tenemos pues vámonos déjalo ahí que la busquen muerto y todos somos y me dao cayo una cajita al lado ay ay mamá saluditos mi hermano se te quiere salud saludito saludito como estamos rindel papi saluditos un chidimio gracias por estar por ahí como siempre Claro, tú conseguiste patinetas, ¿dónde diablo? ¿Pero tú sabes lo que me pasa con las patinetas? Que cada vez que yo cojo patinetas se me burgué el bulto Ah, sí, a mí también Pero ya estaba acostumbrado, cerró la mochila ¿Ah? No, ya que ya me había acostumbrado, cerró la mochila así, aunque el bulto se burgué Le agarraron la caja Le agarraron completita, oíste Eh, pero no cogiste mejora, papi, no cogiste mejora No cogiste mejora Mira, 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 lo que te he buscado La de la temporada anterior Deberían devolver la mejora como antes, que yo no la abrí y la... Y se ponía ya Ajá Cayó caja en estación Mira, están allí Aquí hay uno, acá hay uno Viene el chope, viene el chope, viene el chope, cuidado Están fueron a la mejora Cayeron en el techo de... Del eso, del teleférico ¿Nos dividimos o qué? Allá ¿Qué tiene esto allá, papi? Aquí hay otra Ahí es lo menos Me quiero, con fuego con Carmilla Ahora sí me tengo que ir Porque me cayeron todos ¡Adiós! 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 Hay dos abajo ya Ok, porque se queda uno Viene por placa Se se murió, ahí está el último ¿De dónde? Los perros, los perros, los perros ¿Dónde hará un chope, esta gente aquí, oíste? El cargador más amarillo Ya lo he cogido Gracias mi gente por la mejora Gracias por el chope Por ese buen looty, looty Hay otro más, hay otro más, hay otro más por ahí disparando, oíste? Ok, están disparando de este lado ¡Aaah! ...es el que me estaba pegando duro Dispala, dispara a nosotros Ah, pero estos son los que estaban ahorita Que dejamos de revivir y ahora nos quieren reventar Sí, 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 sí Ok, ahí abajo Voy a ir por acá yo Voy a ir por acá Voy a ir por acá Voy a caer por atrás está distraído, distraído, quédemelo no lo confío ya lo, todavía están ahí repollo ah pues estos son, estos son los familias de lechuga, espérate, la lechuga soy yo aquí la lechuga soy yo, aquí la lechuga soy yo, ven acá tomate, ¿dónde está el tomate? tomate, no me dispare que yo soy la, yo soy tu lechuga yo soy tu lechuga, que no me maten yo soy tu lechuga, no me maten ah, mano, yo era tu lechuga son los mismos si yo era tu lechuga, yo no quería que te fuera sin tu lechuga yo estoy bien como estoy, de verdad, de verdad, de verdad, con lo que yo tengo, yo estoy bien eh, hay alguien en el silo arriba un ninja en la parte de arriba, a la izquierda creo que lo vi en el silo subiéndose no sé, yo como que vi a alguien jalando por un ninja para arriba ay, mamá, dímelo Javier Gómez, abarca Dani, Raider More, muchísimas gracias a esa gente, están por ahí reventando ese botón de like, canta gallo yo estoy enamorado de esa escopeta, no sé por qué, brother ¿sabes qué? me voy a caer con ella me voy a ir full rochi, oíste me voy full rochi escopeta y mac escopeta y mac, qué revolú ok, aquí es que están los buenos tiroides son, tienen tres, hay uno arriba, a la derecha mía hay uno derecha, si te tiras aquí hay uno a la derecha mía ahora sí, ahora, a la izquierda tuya a la izquierda, lo he visto me voy a tirar no, 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 hombre, este hay uno, atrás hay otro ese no lo vi atrás hay otro hombre ese no lo vi no, no, no no, 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 se pone a treparse por ahí, oh eso no era eso no era ay no bueno, eso era seguirlo por ahí, activar la patineta y subimos eso sí que no me gusta cuando haces esa cosa, brother que se pone a treparse ahí, eso es lo último nos fuimos vamos a darle salud esa gente tan pobre ahí, activo pantalones vamos allá yo tengo que coger ahora sí vamos a ver mi gente saluditos para esa gente que están por ahí oye me hace falta un like que alguien tire por ahí estoy probando unas cositas a ver quiero que salga el nombre por encima del teclado de las manos mías que están allá al otro lado de la pantalla quiero que salgan las manos que salga el like por ahí así que necesito alguien que se tire un buen like por ahí para ver el nombre de esa persona se supone que se saca por encima bien rapidito bien rapidito alguien que tire un buen like por ahí rapidito ahora sí ahora sí se ve ahora sí ahora sí dímelo a Disney de nuestra salud y gracias y a José Pérez también muchísimas gracias mire a la aeronave eso es ridículo están buscando un tiro allá abajo oíste eso están buscando que le meta un tiro allá abajo tan pronto llegue que vengan para mi casa que los voy a esperar tranquilo diablo 54 para la guerra vente 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 mírate no sabes jugar loco no sabes jugar loco pero no sabes jugar pues si te estamos haciendo paz entremos en una conversación y hacer las paces y tú estás matando gente a lo loco hay una arriba donde yo estoy nos revivieron el otro por ti el otro por ti los revivieron los revivieron salte de ahí cuidado 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 yo creo que yo lo tiré del piso no sé yo creo que yo suelo tirar piso está abajo sí sí lo maté cuidado entrando entrando ay escopeta tiene también se subió detrás de ti por la puerta por la ventana se fue por la ventana no vio a correr ay ay da vinci ahora sí que se fueron para el lobby dile que es PR que no juego de muñeca que duro dime dile que esto es PR papi esto no es juego de muñeca ah pues bien abusador Kenny yo sé Kenny oí qué bebé que no veo de muñeca buenísima Kenny ay 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 voy solito no 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 Gracias. 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 Si quieren agarrar esta, está rapidito que se viene encharlo. ¿Qué ocupan? ¿Balas? ¿Placas? Todos los días agarré. Edwin Rivera González, 150 Start. Edwin Rivera González, 150 Start. Edwin Rivera González, 150 Start. Me quitaron toda la vida. Edwin Rivera González, 150 Start. ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes encontrar un truco? ¿Vamos a esta? ¿Cuál es la otra? ¿Puedes encontrar algo? ¿Puedes encontrar algo? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video 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 ¿Qué hay gente? ¿En serio? ¿Qué hay gente? ¿Quién tiene gente? Tres cuadras de ese otro espado Acá arriba hay otra ¿Cuántos están ahí? ¡Gracias! Se está andando bien duro. ¡Gracias! 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 ...estaban todos abajo de esta cosa. No, no, no no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los Ahora si, ahora si, ahora si ¡A tu ¡Bienvenido güey! ¡Bienvenido! ¡Hey! 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 Andá la chilindrina por ahí Con todos los que están ahí Vale, sí, quédate bien Voy a hacer la ayuda Uhhh, la trampa Un lugar donde se pueda tomar No seas abusador que estoy en... Modo zombie, dímelo Luis Flores, papi, ¿qué es lo que hay? Estamos activos, papi, ya tú sabes ¿Eh? Estos tipos me tienen bien, tú sabes Bien molesto Esa es mi carita angelical, saludos mi hermanito Bendiciones para todos Es la que hay Hay un carro al otro lado, hay un carro más rápido que el 3 ese Carre 4 No 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 a Opa, al avi ay 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 vamos a darle mi gente, dímelo Luis Flores, saluditos, yo Luis Hernández, Gabriel Suárez, saluditos, 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 saluditos para Mario Mesa, último seguidor por ahí, ya tú sabes, siguiendo la página, el último seguidor siguiendo la página que tú querés, a la bestia, dímelo Mario, gracias, gracias también por ese buen like a su papá, me espera, te deseas, me deseas, me deseas, me deseas, me deseas, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Gracias! 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 ¡Qué cochino ese tipo! ¡Gracias! ¡Estaba acostado! ¡Gracias! ¡Qué cochinazo! ¡A la bestia! ¡Qué cochinazo! ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No sé! ¡Gracias! 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 ¡Acuántate! ¡Yo tumbé dos! ¡No! ¡Que se aguanten ahí! ¡Gracias! 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 ¡Lo sacamos para el lobby o no lo sacamos para el lobby! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Aguántate ahí, papá! ya tu sabes sacamos o no la sacamos para el hoy oye ahí hay una ahí está la pistolita mía si tú la quieres ya tú sabes te la puedes llevar a confianza la destrifador la destrifadora parece que tengo este filtro porque estoy usando la destrifadora como es que cosa más fea esto si es una cosa fea voy para acá abajo el último abajo papi no puedo era esto era allá abajo le saqué la destrifadora ya tú sabes voló en canto oye que pasó me cayó del cielo ahora me llevo la destrifadora otra vez dímelo esto es el de jesús mami que es la que hay y yo iba a lo más confiado vamos primero dos y después y lo que quedaron dos dentro de la guaya tú sabes diez mordidos la destrifadora la destrifadora vamos a meterle mierda la destrifadora ahora de aquí sigue tu nariz vamos a tirarme aquí no venga un bolsito de estos por ahí me vaya a reventar la espalda que baile el perro que baile demandar por derechos de autor por estar usando el filtro mío de romper noches cara llorando de risa cara llorando de risa yo sé que así te ves tú de noche era por ahí un bolsito por ahí a las millas dice que te va a reventar porque aquí va uno a las millas corriendo a las millas el peo pero aquí viene uno a las millas el peo oíste va por ahí directo por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí tengo la destripadora aquí tengo la destripadora aquí la destripadora se llama esa mire ese animal está allí ay mi madre tu sabes pegar con eso porque yo tengo la destripadora esta sí que revienta aguántate ay que rico vamos y corre para allá para el otro lado ahí es me pilló el snipe pelado por Dios la destripadora papá oye brother que tú crees esto lo hago para divertirme papi ya tú sabes dímelo dímelo dale mate muchísimas gracias papi por esas 500 estrellotas mi hermano ya tú sabes ay mamá oye tengo miedo que se vaya a caer esto otra vez brother es lo único tengo miedo que se vaya a caer fuimos vamos vamos a darle otra partidita una partidita más que mañana hay que trabajar bueno ahorita ahorita papá y me voy a ir con el filtro con el filtro de Alan voy a ir 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 ¿qué te crees Alan? con el filtro suyo voy a ir voy a ir voy a ir voy a ir tengo tengo hoy estoy jodido tuve 8 Grandes Young estos tipos no sirven jajajajaja dimelo para ustedes Espinoza papá hoy tuve 5 oye el 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 jueves yo tuve no un Grandes Young tuve un pol un polea Young oiste un polea que se parte hasta la poblea, bro. Pero yo, ¿sabes qué? Yo le dije. Sí, ya. Ya son las tres y media. Bye, bye. Qué sucio. Ya tú sabes, papá. ¡Chau! Mira, hay plataforma, oíste. Hay plataforma. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No digan las 5.14. No, 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 no. Yo sé que apestaba todo el cuarto, wey. Apestaba quemado. ¡Gigi! Maldito mosquito, échate allá. ¡Uh, ah, uh, ah! Vamos a darle. Poco tú. Dímelo, Nicolás Fernández. Gracias, gracias por compartirlo, papá. Ya tú sabes. ¡Eh! No puedo. ¡Eh! 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 Pim, pa, toma A. ¡Canta, gallo! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Uh! 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 Oh, no, 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 no. No, 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 no. Por poquito destripo a todos. Estuve así de destriparlos. Estuve bien así de destriparlos a todos. Por poquito se destripan. Dígalo Nicolás Fernández, canta gallo del terror. Busca, 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 busca para ti, busca para ti, busca para ti. Dale, papi, que ahora te tienes que meter debojo a la tierra. Debajo de la tierra, oíste. Tuqui nuevo. Empezó hace como una semana, creo. Todavía están allí, oíste. Están hablando en mi caja. Déjame ver, déjame ver algo. Yo paso al lugar y paso por ahí. Yo voy a hacer tiempo, yo voy a hacer tiempo, ¿está bien? Yo la cojo. Yo la cojo, yo la cojo. Yo la cojo. Tú tranquilo, mafia. No te, quédate por allá. Tú tranquilo, que yo la cojo. Que me sigan si son bravos. No te preocupes, que el Warhammer no le va a funcionar. Ya no vayas, porque lo vas a delatar donde está él. No, no vayas, no vayas para acá, no vayas. No vayas, no vayas. No te preocupes, que los Warhammer no le funcionan ya. Ahí va, ahí va. Ahí va. Viene atrás tuyo, oíste, ese tipo ya sabe, viene atrás tuyo. Sí, yo lo sé. Vete, 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 síguelo, síguelo, síguelo. ¿Van detrás de mí ya? Sí. Ah, pues le funciona el Warhammer. Ahí lo miré por el helicóptero. Le funcionan los Warhammer, oíste. Oíelo. ¿Oíste? Le funciona el Warhammer todavía. Sí. Él tiene activo, todavía aparece. Uy, mira esto, mira esto, mira esto. Ey. Bueno, pero la cosa es que no hay... No hay pistola, no hay pistola. No hay pistolita, porque con una pistolita yo me atrevo. Con una pistolita yo me atrevo, oíste. Con una pistolita buena, yo me atrevo. Ay, que no encontré una Jackie, papi, que la voy a dejar caer encima. Espero que sea con... Aquí está. Vamos ahora. Ahora sí. Ves acá. ¿Estás seguro que él tiene toda la vida en los cuales es activo? Vente, búscame. Vente, búscame. Vente, búscame. Vente, airdrop in the delivery. Vente, búscame. Vente, búscame. Vente, búscame. Vente, búscame. Se han activado con los guardias todavía Parecen, si yo se que se van a parar ahí Coge ese carro rápido Ah, van para acá, van para acá Coge el carro rápido ese Vete, 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 vete Síguelo, 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 síguelo Hay otra caja al otro lado Yerin, trata de despegarte A lo último nos pegamos No te encajes, eh Ya agarró dormilona ¿Qué? ¿Qué? Siiii, bueno... Me jodan, me jodan esos toques a la caballer... Y esa banda es super poder, eh... Brother... No, 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 no... Uhhh... Ohhhh... Well, no, 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 no... Siiii, yo no me llamo... no hay que llegar atrás no me lo diga, no me lo diga el cazar salgo el invisible y le bote todo el chaleco con escopetaje el compañero le dijo el compañero le dice que lo mató con yate jajaja esta en mi placa la en mi placa le dice no se es estupido su compañero le dijo que lo mató con escopetaje así me va jajaja va por la placa va por la placa salpó el invisible bien sabe pero se quedó callado ahhh ahhh lo mató con yate y el tipo que ha ido le dice va a ser estupido lo mató con yate le dice jajajaja 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 ay 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 ahora le debemos dejar un resguardo ahí en la placa de mi compañero no seas estupido que lo vayamos con Chucky el otro le dijo me mato con Yad le dijo el otro no seas estupido te mato con Yad de verdad lamentable dímelo Cristian Papi con la que le saludito Oh Ah No te peguen, no te peguen, mafias, no te peguen Uy si cae si cae si cae si cae Si caemos un no, no cayeron Dale llegage no se ni que sacar, vean acá mafia ahora, cogelo 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 ahí para que se van a la escopeta de yerim, vamos a probarlas ah ok vamos a probarlas, vamos a probarlas chope, vamos a por la placa el chope, a ver si coja esta yalo ahora vamos a por la placa dispara, 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 dispara hay licor y no ando nada por lo que sea a que lo ven que... ¡Hablo! ¡Diablo, pero no! ¡No, no, no! ¡Mentira! ¡Mancho, me dio! ¡No, no, no! ¡Estoy diciendo que ese fue el muero! No, no, no Diablo, papi, pero me fue el muero Me voy a hablar Estás enamorado eh, estás emocionado Te cagas tipo, te cagas tipo Metile, metile, pegue, pegue No, a mí con Jack no, a los otros a mí no Es que pensaba que tú eras igual que aquel Es que yo pensaba que... Yo pensaba que tú eras igual que aquel Por eso fue que te cagas con eso No, a mí con Jack no, a mí con Jack no, no, no A mí con Jack no, 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 con Jack no, no, no No parece ya abrir todo, no a mí Y es que yo pensaba que tú eras igual que los otros Que no te movías Bueno mami, yo me voy retirando de verdad, muchísimas gracias de verdad Para toda esa gente que están por ahí De verdad, muchísimas gracias, saluditos, nos vemos mi gente Bienvenido A mí no, a mí con Jack no, 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 no A mí con Jack no, 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 no No, a ti no, a todos los que se peguen de frente Ja, 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 ja Ey, 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 ey Dímelo Feliciano Urtane Saluditos, gracias, bienvenido a la página papi Y gracias también por ese guay del caso Bienvenido wey Y a diablo, espérate Ey, 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 je, 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 je Saluditos, saluditos, saluditos Oye, pero cuántas veces va a seguir la página Dímelo Andrés, saluditos, saluditos, saluditos para toda esta gente Bueno mi gente, nos vemos, nos vemos, se me cuidan un montón Y que la pasen, buenas noches para todos Chequeamos mi gente, nos vemos mañana a la misma hora Por el mismo canal de aquí con G. ProTV Chequeamos mi gente, prraaa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!